que rechaza la integridad de Tivnis y paralelamente en la sesión del Senado ya está agendado, ya se encuentra en agenda, como ustedes pueden ver, el proyecto de ley donde deriva la Presidenta de la Cámara de Diputados, remite el siguiente proyecto de ley. Como pueden ver, el número 266 quebrado 2007-2018 de Protección al Desarrollo Integral Inventable del Territorio Indígena, Parque Nacional y Cibordo Sectores, Tivnis. No podemos entender cómo ni siquiera se ha aprobado en la Cámara de Diputados, ya está agendado en la Cámara de Senadores. Aquí está claro que el gobierno lo que quiere es distraer la atención de los bolivianos y sorprender sobre todo a los bolivianos y bolivianas aprobando esta ley que vulnera los derechos de los compañeros indígenas, de los bolivianos y bolivianas y de la madre tierra. Está claro que este gobierno no quiere a la madre tierra. Miren, ustedes pueden ver claramente cómo en este momento se está tratando en la Cámara de Diputados y sin embargo ya está agendado en la Cámara de Senadores.